Hola Saiyans, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde os pido a todos, si sois fans de Dragon Ball, os gusta Dragon Ball, habéis disfrutado de los Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, que analicéis y escuchéis este vídeo de forma seria. Este vídeo está hecho para los bulos y las difamaciones que están sacando en internet acerca del nuevo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, ese proyecto de Dragon Ball Tenkaichi del que no se sabe nada y del que anunció Bandai Namco y todavía está todo en silencio y está en secreto y se espera que junto al GTA VI lo pete, de lo pete, que lo pete en el mundo de los videojuegos en 2024. Este vídeo va a ser cortito, pero necesito toda la atención de todos vosotros y que deis el máximo posible al botón de like porque hay informaciones que se están dando de forma equivocada, de forma errónea y vamos a cubrir esto ahora aquí en el canal. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Tenkaichi 4. Bien, ya sabéis que no tenemos novedades ni tenemos noticias de este gran videojuego como es el teaser que vamos a ver ahora del nuevo Tenkaichi. Nos dijeron que tendríamos noticias, novedades muy pronto y no tenemos absolutamente nada, pero la gente está empezando a hablar y hay gente en la comunidad que está hablando de que el proyecto del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, en este caso vamos a llamarle Budokai Tenkaichi 4, se ha cancelado. Se ha cancelado y estoy aquí en este vídeo para deciros realmente la verdad de por qué no hay nada relacionado con esta obra de arte y no hay nada relacionado con este videojuego de Dragon Ball como es un nuevo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, un nuevo Dragon Ball Z Sparking Neo, perdón, Sparking, en la red y no hay novedades, no hay noticias, no hay nada. Lo primero que tengo que decir en este vídeo, y creedme cuando lo digo, es que el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi no se ha cancelado. ¿Vale? Todos esos vídeos que estáis viendo relacionados con el Tenkaichi que se ha cancelado, que tal, que pascual, que mi prima, que tu prima, que tu abuela, no. El Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 no se ha cancelado. ¿Vale? Es un proyecto que ya han registrado varios nombres, han registrado varias cosas y que no se ha cancelado. ¿Vale? Este proyecto se está trabajando con sumo tacto, con suma delicadeza, desde Japón y con el mayor secretismo posible. ¿Vale? Con el mayor secretismo posible. ¿Vale? Quiero que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Quiero que os quedéis con esto. No se ha cancelado el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Todos aquellos que están viendo vídeos y están disfrutando y pasándome vídeos de gente que me dice o que nos dice que el Tenkaichi 4 no hay noticias porque se ha cancelado, porque el proyecto se ha venido abajo... Nada. Es un proyecto muy ambicioso. Cuando salga el Tenkaichi 4 va a vender un montón, porque ya sabéis que el Tenkaichi 4 es un juego que vende mucho. Es un juego que la gente espera desde... Ni se sabe. De hecho, hay rooms del Tenkaichi 3 modificado que les llaman Tenkaichi 4 versión tal, versión pascual. Lo que... Tenéis que entender que lo que vamos a presenciar es algo muy grande en los videojuegos de Dragon Ball, que es revivir una saga que una compañía como Spike y Chunsoft, que luego se funcionaron a Spike y Chunsoft, que hicieron el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 y que luego lo distribuyó Bandai Nanko, una compañía que quebró y que hizo las obras de artes como el Budokai Tenkaichi 1, 2 y 3, ¿vale? Bandai Nanko lo ha reconstruido y van a lanzar después de muchos años un nuevo juego de Budokai Tenkaichi, ¿vale? Un nuevo juego de Budokai Tenkaichi. Aquí no meto el Ultimate Tenkaichi porque no eran de los mismos desarrolladores y no lo puedo meter, ¿vale? Pero estaros tranquilos, el proyecto no se ha cancelado y cuando menos os lo esperéis, veréis algo que romperá la red. Récord en ventas seguro, incluso superará al Xenoverse segurísimo y a todos los juegos de Dragon Ball que vemos porque todo el mundo juega al Tenkaichi o casi todo el mundo en su infancia y volver a ver eso mejorado va a ser una auténtica pasada, ¿vale? Así que tranquilos, atentos al canal, sobre todo activar la campanita porque cualquier noticia, cualquier novedad sobre el Tenkaichi va a ser comentada aquí en el canal y no se ha cancelado el proyecto. Es el proyecto más ambicioso que tiene Bandai Nanko ahora mismo y están centrados en el máximo secretismo posible para lanzar uno de los mejores videojuegos de Dragon Ball que se va a lanzar hasta la fecha que lo va a romper todo, va a romper todos los esquemas, ¿vale? Así que tranquilos que se viene una nueva temporada de Dragon Ball con nuevas cosas y con cosas interesantes. Desde aquí, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en estas aventuras y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan! ¡Suscríbete al canal!